¿Para qué vivimos? ¿Nacimos para trabajar y trabajar y trabajar o hay que tener tiempo para vivir? También, ¿qué es lo que terminamos sacrificando cuando las necesidades económicas se nos multiplican? Los afectos, lo que más sacrificamos, no tenemos tiempo para nuestra novia si somos jóvenes, no tenemos tiempo para nuestros hijos, no quiero que a mi hijo le falte nada, que le falta a vos, porque nunca tenés tiempo para dedicarle dos horas a tu hijo, o para tus amigos, y la vida se te está yendo. Por eso, el sentido y la práctica de la sobriedad en la forma de vivir es la defensa de nuestra libertad. Gastar tiempo para esto. Yo vine acá, no vine por plata, ni vine por esto, ni por lo otro, ni por carrera, ni... Vengo para acá porque soy un predicador de carácter social. Y gasto tiempo en mi vida, y ando con mis huesos, que están a la miseria porque tengo ya 87 años, pero siento el placer de sembrar. Ese es el lujo de mi libertad.